Música ¿Cómo se conservan tradicionalmente las naranjas? Pensemos que tenemos una naranja que viene, bueno, que está en la planta y cómo llega al consumidor, que nosotros la vemos con un cierto brillo y una característica más atractiva tal vez. Y bueno, en ese proceso, en el medio, hay un proceso de industrialización que tradicionalmente, que es el empaque que aplica fungicidas y ceras. ¿Para qué? Para que esa fruta, además de ser atractiva, conserve sus características de calidad a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la innovación del laboratorio en poscosecha de frutas? Música La innovación que introducimos en esto es, en vez de aplicar esos fungicidas y ceras que son, bueno, los fungicidas sobre todo son tóxicos, que provocan daños a la salud, al medio ambiente. Nosotros aplicamos el recubrimiento, que a su vez protege de los crecimientos de mohos para que la fruta dure más tiempo y podamos consumirla. Y además, mantiene las características de calidad porque protege contra daños, evita pérdidas de peso de la fruta. Entonces, la fruta no se ablanda, dura más tiempo. Y también mantiene ese brillo, ese brillo atractivo que al consumidor le gusta. Música Música